Después de mucha espera, finalmente hoy a partir de las 3 de la tarde, aquí en el galpón techado del Polideportivo Municipal número 2, va a comenzar la vacunación para mayores de 70 años de nuestra ciudad. Está previsto que hoy reciban la dosis 213 personas que ya han recibido su turno y que tienen que venir sí o sí con el documento de identidad. Así comienza una etapa muy, pero muy esperada por los adultos mayores en el marco de esta pandemia. A las 15 horas vamos a empezar a las primeras 213 personas que van a ser vacunadas, todas estas mayores de 70 años. Obviamente les queremos avisar que es importante que traigan el DNI para poder vacunarse, porque tenemos que corroborar la identidad de la lista que nos han mandado del ministerio. Estas personas ya fueron llamadas en el día de ayer y fueron avisadas del horario que tienen que acercarse. Así que bueno, preparados ya para empezar. ¿Cuántas personas están fijadas para el día de hoy? Para el día de hoy son 213 que hemos llamado, hemos comunicado con todas, así que bueno, estamos esperando que lleguen. ¿Cuántas vacunas han llegado y cómo se van a ir distribuyendo? Son 1.350 vacunas, la distribución la definió el Ministerio de Salud de Córdoba a través de las listas que nos ha ido mandando. Está determinada qué cantidad de gente se va a vacunar cada día y cuáles son las personas. Y esas personas han recibido un mail o un SMS refiriendo el lugar y la fecha y nosotros los estamos llamando para confirmar el horario. ¿Había algo de confusión con respecto a eso? Porque a muchas personas les habían llegado algunos mensajes donde decía el día, el lugar, pero no tenían la hora. Exactamente, no les llegó la hora, por eso hemos estado nosotros llamándolos y confirmándoles el horario cada uno. ¿Son unas 200 personas más o menos por día, doctor? Aproximadamente son entre 180 y 220 dependiendo del día. ¿Qué vacuna se aplica? Bueno, la vacuna que vamos a aplicar es la vacuna de Oxford AstraZeneca que se fabrica en la India, ¿sí? Esa es la vacuna que ha llegado. ¿Es una sola dosis? Son dos dosis con una diferencia mayor a 21 días entre cada dosis. ¿Cómo va a ser el procedimiento cuando viene el adulto mayor aquí? Bueno, va a haber una área de espera acá al aire libre, luego va a haber una entrada al gimnasio donde va a haber cuatro células de vacunación. No sé qué, vamos a estar haciendo cuatro vacunaciones simultáneas y luego va a haber una sala de espera donde los pacientes van a estar entre 15 y 20 minutos para evaluarse de alguna reacción adversa. ¿Será un procedimiento rápido? ¿Cuánto puede demandar? Nosotros estimamos que vamos a estar vacunando entre 55 y 60 personas por hora. Creemos que en tres horas y media más o menos vamos a estar terminando. ¿La persona puede venir con otra persona que lo acompañe o solamente el adulto mayor? Puede venir con una persona que lo acompañe, nosotros igualmente vamos a tener acá personal de acá del polideportivo que va a estar acompañando a las personas y ayudándolas. En Córdoba ha sido implementado el sistema de autovac, de decir, aquellas personas que se pueden vacunar arriba del auto por algunas dificultades. ¿Se va a estar llevando adelante? Nosotros vamos a tener la posibilidad de hacerlo porque el lugar es muy amplio, así que lo vamos a poder hacer sin necesidad. ¿Cuándo llegan las próximas? Porque habían hablado de 2.000, 2.500. No sabemos todavía, eso depende del ministerio y todavía no nos han avisado. ¿A este ritmo de estas 1.300, casi 1.400 que han recibido, es decir, alcanza para una semana? Tenemos en listas nosotros que han dado turnos hasta el 8 de marzo. Hasta ese día tenemos turnos dados con esas 1.350 vacunas. ¿Dicen hoy cuándo continúen? ¿El lunes o mañana también? El lunes, exactamente. ¿Al mismo horario? Vamos a estar avisándolo. Nosotros mañana vamos a estar hablando a la gente que el lunes se va a vacunar. Probablemente también estemos aprovechando el horario de la mañana. Mañana no se vacuna, entonces, sábado. No, mañana y domingo no. ¿Personal de salud también se va a vacunar con estas dosis o es solamente adultos mayores? Es buena la pregunta para hacer la aclaración. Las vacunas que han llegado, el lineamiento de la provincia es que solo se vacunen personas mayores de 70 años. Y para la próxima estaría para el personal de salud. Gracias.